Buenos días señores y señoras, feliz navidad, un cafecito, bendiciones a todos y gracias por el apoyo, que Dios me los cuide, ahora les voy a hacer unos boñuelos estilo severiano fáciles, porque he visto mucho lo que, pues la gente de antes nos hacían diferente, los hacían de que de rodilla y que de olla, eso los hacía mi abuelita y tal, llegó a hacer también mi mamá pero y como ya estamos acá en Estados Unidos y acá en Estados Unidos se está olvidando ya la tradición de nuestro México lindo y querido, pues yo me compré una docenita de tortillas de harina, ya hechas entonces lo que voy a hacer, me voy a hacer unos boñuelitos para que miren que fácil es porque ya no tienen que amasar la masa, ya no tienen que trabajar más, miren, vamos a picar la tortilla, para que no se no simple, así se va a hacer, ahorita tenemos la olla aquí del aceite, la cazuela con el aceite para que esté bien calientito, mientras me voy a hacer la azúcar con canela para endulzar el puñuelito señores, voy a usar como una media taza de azúcar no mucha, pues nomas voy a hacer poquito para los dineros, media tacita, poquito menos de media tacita de azúcar miren le voy a echar poquita canela, nomas para endulzarla y para que sepa canelita esta es canela señores, nomas poquitito media cucharadita, la vamos a estar meneando porque si no pues va a saber mucha canela, me entienden miren, ahí está, una media cucharadita, ahí está le voy a echar un poquitito más de sal, de sal, de azúcar, unas dos cucharaditas miren ahí está, así debe quedar la salquita miren ahora la voy a probar ahí en buena ok, poquita, como la mitad de la taza de azúcar y media cucharadita de canela nomas para que le de un saborcito bonito, sabroso eso es todo lo que ocupamos para nuestros buñuelos, ven que fácil fue ahora vamos a calar que esté la lumbre lista le falta un poquitito ok mientras voy a picar otra tortilla de harina voy a hacer unos 3, 4 para que vean que es fácil de hacer ahí está voy a poner pares de azúcar, con eso tenemos la voy a poner aquí para que no se metiera el azúcar voy a poner una servilleta para que se estire el aceite parece que ya está vamos a ver miren, que fácil, vamos a ver miren ahí está, ven así de fácil, miren vámonos no se nos infle parece ser este piquito para que no se nos infle miren nomás si ven vamos a ver que no se nos vaya a quemar ok ahí va ahí va ahí va vamos a voltear un poquito y ahorita lo hacemos otro ratito al otro lado así van a quedar nuestros buñuelitos señores señoras estilo severiano está haciendo mucho frío por acá no sé por allá ustedes como estén pero acá en San Diego llega a 32 ha llegado a 32 31 miren nomás así van a quedar nuestros buñuelitos señores vamos a voltear otra vez otro poquito como ven se ve fácil o difícil verdad que es fácil ahí anda jugando mi nieto no le quise usar más aceite para no para no echarlo a perder pero miren ahí está el buñuelito miren miren nomás que chulada el maíz prieto fácil de hacer ven ahí está este ya está vamos a estirarlo miren lo vamos a poner aquí un ratito vamos a arrimar el azúcar y lo que vamos a hacer ay está caliente vamos a hacerle así miren esto es nuestro buñuelito ven vamos a voltearlo este es otro buñuelito miren nomás así así que vamos a echar otro ven que está fácil no tienen que hacer eso nada de masa ni nada ya no ya no hay tiempo para nosotros acá en Estados Unidos ya ven en México también en la ciudad no creo allá en los ranchitos sí que ya se sigue el estilo estilo rancho miren ven otro buñuelito así es que se hace un cafecito y se lo se los hacen rápido ahorita en su tiempo saludcita 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 porque no hay lugar miren miren nomás que chulada ven este ya va a estar así es que es tan fácil de hacer señores y señoras ahorita nos vamos a ponerle mi morro aquí buñuelitos miren bueno este ya está vamos a estilarlo vamos a echarle su azuquita miren así mero eh para que no lo desperdicien ahí está vamos a echarle acá arriba acá arriba hay un enlousado que se hace con piloncillo y canela y ya los vas partiendo pero pues yo no lo voy a hacer así porque yo nomás quería señales y así también se pueden hacer los buñuelos fáciles y rápidos este otro voy a hacer voy a hacer tres y aquí vamos a poner otra buñuelos que chulada se pueden aventar unos veinte treinta para toda la familia ahora para navidad y ya quedan a gusto no he puesto muchos videos porque no he tenido chanza han dado ocupadito pero ahí está ahí va ya va a salir otro buñuelito miren sabrosito sabrosito y nomás se van y se compran sus tortillas a la tienda de harina y ya rico y sabroso está caliente está caliente está caliente vamos a echar otra miren ven que bonito está así de fácil ven así de fácil ven preparan su 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 miren esto fue algo así para hacer rapidito miren para que vean que es fácil la persona que tenga ganas de prepararse un buñuelito sabroso voy a echar la última tortilla ahí está miren 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 que chingada este piquito es para que le piquen porque se inflan miren de por si ya lo piqué de todos modos si no se hubiera inflado más lo piqué con el cuchillo pero miren así miren quedan bien sabrositos 4 buñuelitos que más queremos que más quería para que vieran que es fácil ya vamos a estar ya vamos a estar un más ya estuvo ahí está está caliente está caliente la olla está caliente la olla está caliente bueno ese sí ese va a ser el último ahí está miren este estil bien estiladito echarle su azufra con canela miren así debe de quedar ven la regresan para acá que no se quede muy engruzado yo como ya les dije hace ratito no les voy a echar no les voy a hacer el dulzado de de piloncillo con canela porque pues no nos lo vamos a comer porque les voy a echar mentira bueno señores aquí estamos señoras bendiciones miren así nos quedaron nuestros buñuelitos miren todos tienen su azuquita con canelita miren vamos a probarlos a ver como está miren nomás si ven miren crujiente están muy ricos fácil de hacer para que se los avienten ahorita para navidad para año nuevo para todo el tiempo cuando tengan ganas de algo dulcecito muy fácil se los pueden hacer muchas gracias a todos ustedes y que tengan feliz navidad y próspero año nuevo yo creo que me voy a ir una semanita de vacaciones no voy a estar en lo que es año nuevo pero que los dios me los bendiga a todos a todo el mundo todos los los países y espero les guste la receta del buñuelo estilo severiano fáciles de hacer bendiciones y no se les olvide suscribirse suscríbanse y su like bye bye